La cívica, además del pronunciamiento que dieron a conocer este fin de semana, ¿de cara a la aprobación y liberación de los presos políticos a través de esta amnistía? Bueno, en primer lugar nosotros no creemos que la amnistía sea la ruta correcta, es una ruta equivocada por tratarse de una autoamnistía, una ley de impunidad. Realmente lo que necesita el país es una política de justicia que traiga lo que las madres de abril han sostenido por todos estos meses, como es la no repetición, pero no la no repetición que está puesta en la ley de amnistía, sino la no repetición de que en la política pública del país se ejecute actos represivos. Esa es la no repetición que estamos hablando. También estamos hablando de reparación plena para toda la familia, para todas las víctimas. Este tipo de políticas, este tipo de acciones, de leyes de amnistía, lo que hace es poner el polvo debajo de la alfombra. No soluciona el tema fundamental, como es traer justicia a las familias de los actos cometidos. Es verdad, un elemento muy importante. Así que nosotros vamos a seguir haciendo todos nuestros esfuerzos como Alianza Cívica. El día de hoy estamos reunidos con los familiares de presos políticos para hacer esfuerzos y tomar acciones para que estos cuatro elementos, como son la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación, sean tomados en cuenta en una Nicaragua donde pueda reinar la justicia y el Estado de Derecho. ¿Cómo se hace la liberación de las 50 personas que se hubieran matiado bajo esta ley de amnistía? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que de estas 50 personas que salieron el día de hoy hay dos presos comunes con antecedentes delictivos y eso se está obviamente tratando de desvirtuar a la imagen de las personas que están siendo excanceladas el día de hoy y que nunca debieron haber estado presos. Nosotros celebramos que estos 48 presos políticos están con sus familiares el día de hoy, pero como decimos, es una solución totalmente incompleta sacar, excarcelar a través de estos mecanismos porque estas personas son totalmente inocentes. No han cometido crímenes algunos y por lo tanto una ley que los ponga en la misma categoría de perpetradores de crímenes de lesa humanidad no es lo correcto. Dado que ya fue publicada en la Gaceta la ley y todavía continúan más de 90 presos encarcelados, sería de que el gobierno está incumpliendo con su propia ley aprobada. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Esto fue publicado el día de hoy. Incluso salieron excarcelados algunas personas invocando la ley de amnistía. Esto fue en la mañana y fue publicado posteriormente. No hay Estado de Derecho en Nicaragua, así que estos temas jurídicos realmente creemos nosotros que no son de mucha importancia para el tema del gobierno. Ahora, el tema de las negociaciones, ¿se van a retomar una vez que estén completamente librados los presos políticos bajo esta ley de amnistía o ya definitivamente el diálogo se ha roto? Nosotros en el último comunicado que tuvimos en el momento de la ruptura, que fue cuando se hizo el asesinato, se cometió el asesinato en la cárcel a Edi Montes, decíamos de que nos retirábamos de la mesa de la negociación hasta que no se liberaran a todos los presos políticos. Hay que esperar a ver si efectivamente se van a liberar a todos los presos políticos. El listado que nosotros tenemos ya actualizado con la liberación del día de hoy son 139 presos políticos que deben de ser liberados. Veremos si el gobierno cumple y si no, pues tomar las acciones correspondientes. Según la lista que maneja el gobierno en Óptima, ellos contabilizaban 142, con los 50 que fueron liberados hoy, quedan 92 aproximadamente. ¿Podría ser esto lo que el gobierno no reconoce como presos políticos? Hay presos políticos que están en la lista de la CIDH. Definitivamente estos tienen que salir liberados. El número que nosotros mantenemos de acuerdo a la liberación de la encarcelación del día de hoy son 139, que incluye 110 de la lista conciliada y el restante de personas que han sido encarceladas a partir del 27 de marzo. De tal manera que hay una combinación de dos elementos. Presos políticos que están en la lista conciliada, 110, y el restante de los 139 son personas que están en una lista que el gobierno básicamente no ha hecho la facilitación con la delegación de la Alianza Cívica para conciliar estos números. Pero son presos políticos. ¿Quiénes son los que están en esta lista de conocimiento del gobierno? Son personas de que estuvieron involucradas en protestas. Algunos de ellos han sido encarcelados después del 27 de marzo. Es un listado que tenemos nosotros, el listado de estas personas y la hemos planteado las personas internacionales. ¿Qué va a pasar si el gobierno no accede a liberar a este grupo de presos políticos? ¿Ustedes van a continuar a enfrentarse a un poco de estas personas en la casa? La postura de la Alianza Cívica ha sido que van a tener que salir todos los presos políticos. Esa es la posición de la Alianza. Si no salen todos, no salen todos y por lo tanto no hay diálogo. Gracias. 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 Gracias.